El psicoanálisis es lo que por otro lado hace que el psicoanálisis merezca ser protegido, custodiado, es por lo que hay que apostar por la existencia del psicoanálisis, es por el hecho de que la existencia misma del psicoanálisis es un hecho político, es contrario, es refractario, es irreductible a las lógicas de la evaluación. Es decir, el sujeto con el que el psicoanálisis se encuentra está definido por ser un sujeto que es imposible de evaluar. Es decir, que el elefante blanco o el cadáver en el armario sería llevar al psicoanálisis al territorio de las evaluaciones. ¡Gracias!